La estrella de la serie Queer Eye habló con Gay Times sobre los títulos que la sociedad le pone a las personas. Algunos quieren definirse y lo deben hacer, es parte de su identidad. Para mí, nunca me he puesto un título y a pesar de haberme puesto el sello de bisexual, recuerdo en mis 20, decir, espera, bisexual significa que me gustan los hombres y las mujeres. Pero qué pasa si me gusta otra cosa, a lo mejor son mis tendencias de rebelión, yo soy yo, soy Anthony, y soy todas estas cosas, edit post. Gracias por ver el video.